A ver, en este caso, acá tengo un conjunto formado por un único vector que no es el nulo. Conclusión, la única combinación lineal que me puede igualar al vector nulo, 0, 0, 0, es cuando alfa vale 0, solo para alfa igual a 0. Es la solución, la combinación lineal trivial. Por lo tanto, el conjunto E es E de I. ¿Sí? No hay mucho para analizar, ni para discutir más, ni siquiera para plantear un sistema de ecuaciones, que de hecho está acá. Vamos ahora con esto. Yo podría hacer el planteo y ver qué pasa con esto. Lo voy a hacer, ¿sí? La ecuación, pero después voy a ver otra cosa. Si yo miro este vector y este, este vector y este son paralelos. O sea que esta es combinación lineal de este o viceversa. Conclusión, esto debe ser LD, linealmente dependiente. ¿Sí? Bueno, primero lo voy a hacer aplicando esta definición, y después, para que vean variantes, vamos a hacerlo de otra manera. A ver, yo voy a plantear que alfa por 1, menos 2, menos 1, más beta por 2, 1, 0, más gama por menos 2, 4, 2, es igual a 0, 0, 0. Ese va a ser, de acá va a surgir, de esta combinación lineal igualada al nulo, mi sistema de ecuaciones, 1 alfa, más 2 beta, menos 2 gama, igual a 0. Fue la primera componente de cada uno. La segunda, menos 2 alfa, más 1 beta, más 4 gama, igual a 0. La tercera componente, menos 1 alfa, más 0 beta, más 2 gama, igual a 0. Voy a triangular esto, 1, 2, menos 2, con el afán de resolver el sistema. El objetivo es resolver el sistema. A la fila 2, le sumo 2 veces la fila 1 para anular esto. Y a la fila 3, le sumo la fila 1 para anular esto. Me quedan, 1, 2, menos 2, 0, 0, esto más el doble de esto es 5, esto más el doble de esto es 0, y 0. Ahora, esto más esto es 0, 0 más 2, 2, 2 menos 2, 0, y 0. Si ahora, si ahora, yo planteo acá que 5 veces la fila 3, 5 veces la fila 3, le resto 2 veces la fila 2, esta fila va a desaparecer. Y mi sistema me va a quedar así. De acá, 5 beta, igual a 0, o sea que beta vale 0. Pero de esta ecuación me queda que alfa, más 2 beta, menos 2 gama, es igual a 0. Esto es 0. O sea que alfa es igual a 2 gama. Lo analice como lo analice, con el rango de la matriz, una vez triangulada, o con esto, yo veo que es un sistema compatible indeterminado. Conclusión, existen infinitos, alfa, beta y gama, que hacen que se cumpla esto. ¿Sí? Me pedían 1, me pedían que busque una combinación. Pero bueno, vamos a ver. Yo voy a decir que, si gama vale 1, o sea, básicamente sabemos que el sistema es LD. Este es LD. Por esto. Porque hay infinita solución. Si gama vale 1, alfa vale 2, y beta vale 0, voy a tener acá que 2 por 1, menos 2, menos 1, más 0 por 2, 1, 0, más 1 por menos 2, 4, 2, es igual a 0, 0, 0. ¿Querían 1 como combinación de los otros? Entonces, despejo este, lo dejo solito, menos 2, 4, 2, es igual a menos 2, o sea, resto de estos dos, los paso para allá, menos 2 por 1, 2. ¿Qué es lo que habíamos visto al principio? Habíamos dicho que estos dos eran paralelos. Este desapareció, ahora está multiplicado por 0. Pero, no aporta mucho. ¿Bien? ¿Conclusión? Esto hace que sea LD. Lo voy a hacer ahora de otra manera. Algunos, si han visto varios de estos videos, ya deben imaginarse cómo lo voy a hacer. Triangulando. Yo voy a triangular. ¿Qué es lo que voy a triangular? Yo voy a triangular estos vectores, puestos como filas. ¿Bien? Voy a poner 1, menos 2, menos 1, 2, 1, 0, menos 2, 4, 2. Voy a triangular esto. Si alguno desaparece, cualquiera desaparece, quiere decir que esa es combinación lineal de los otros. Y es todo lo que me interesa saber. Si hay uno que sea combinación lineal de los otros, el conjunto es LD. Voy a tener la misma solución que acá. Bueno. Fila 2, menos 2, fila 1. Fila 3, más 2, fila 1. 1, menos 2, menos 1, 0. Esto más esto es 5. Esto más esto es 2. Y acá me queda. Esto más el doble de esto es 0. Esto más el doble de esto es 0. 2 más el doble de menos 1 es 0. Chao. El tercer vector resultó combinación lineal de los otros. Con esto, así de simplemente, así de fácil, puedo resolver el problema. De saber si es LD o LI. Más adelante me van a preguntar si un conjunto es una base o no. Si es una base debe ser un conjunto LI. O sea que con este mecanismo puedo enseguida saber si es LD o LI. ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no! Gracias.